Promocionar la colegiación entre los estudiantes. Es la intención de la Oficina de Atención al alumno que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la UPV abre con carácter permanente en la UPV. La presentación se ha celebrado en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, que alberga la oficina en su primera planta. La ley lo dice, los ingenieros, como los médicos y los abogados, si no están colegiados, no pueden ejercer su profesión. Durán los cuatro años, esa begueta de que tienes que colegiarte, tienes que colegiarte, no existís. Entonces, cuando lleguen a este punto, no son conscientes realmente y no se lo prenen en serio. Para conseguir que se lo tomen en serio, esta oficina abrirá los lunes y miércoles de 5 a 7 de la tarde y los martes y jueves de 11 y media a 1 y media de la mañana. Nosotros hacemos la formación de los titulados y luego el colegio los ampara defendiendo, digamos, lo que diga la ley de atribuciones correspondiente para la defensa de nuestros titulados. Va dirigido a todos los cursos, desde primero hasta cuarto, porque en realidad lo que pretendemos es que los chavales estén, conozcan y estén informados de todo lo que les compete en la profesión y sepan la importancia que tenemos y además que sean conocedores de hasta dónde pueden llegar con nuestra titulación. Colegiarse cuesta 80 euros anuales y se ofrecen salidas profesionales, asesoría jurídica, laboral y fiscal, alquiler de espacios y convenios de colaboración con distintas instituciones, entre otros servicios.